Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Estos son los temas que hemos preparado para hoy. Bienvenidos. Hoy, en Registra TV, desarrollaremos un programa especial sobre el referendo y cómo los ciudadanos pueden hacer efectivo este mecanismo de participación ciudadana. El martes 30 de abril, más de 325.000 firmas de respaldo fueron presentadas ante la Registraduría Nacional para la Constitución del Comité Promotor del Referendo Unidos por la Vida. Conozca en qué etapa se encuentra la iniciativa de referendo constitucional que busca incluir en nuestro ordenamiento jurídico la figura de la revocatoria del mandato para los miembros del Congreso de la República. Esta semana, la juez 30 de conocimiento, que sigue el caso del referendo reeleccionista, precluyó el proceso contra siete miembros del Comité Promotor. Hoy presentaremos un paso a paso de cómo la Registraduría Nacional realiza el proceso de revisión de firmas presentadas por grupos de ciudadanos que impulsan algún mecanismo de participación popular. En la Comisión de Seguimiento y Vigilancia Electoral del Senado de la República, celebrada el martes 30 de abril, el Registrador Nacional del Estado Civil dijo que aún no hay recursos asignados para las elecciones de 2014. La Registraduría Nacional continúa con los preparativos para desarrollar la elección de alcalde de Villanueva, Bolívar, y la elección del alcalde de Cobarachía, Boyacá. El referendo es uno de los mecanismos de participación ciudadana previstos en el artículo 103 de la Constitución y en la Ley 134 de 1994. Precisamente para conocer más sobre el tema, nos acompaña en el set de Registra TV el doctor Luis Carlos Donado Abella. Él es el director nacional de Censo Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Mabel? Un saludo para ti y para todo el público presente. Muy bien, muchísimas gracias. Y también en la parte alta del auditorio nos acompaña un grupo de funcionarios de las distintas áreas de la entidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, empecemos por contarle a nuestros televidentes qué es un referendo, qué es un tema del que se ha venido hablando mucho en los últimos meses. Claro que sí, Mabel. Mira, un referendo es una convocatoria que se le hace al pueblo y a la ciudadanía en general para que apruebe o rechace un proyecto de ley, una norma jurídica o que la derrogue también. Este se puede hacer en el ámbito nacional, departamental, municipal e inclusive local. ¿Y qué tipo de referendos existen? Existen dos tipos de referendos, el aprobatorio o el derogatorio. El aprobatorio es para crear un proyecto de ley u ordenanza que cubra el ámbito en el que está el mismo referendo, es decir, una ordenanza nacional, un artículo de ley nacional y el derogatorio me permite también en el mismo ámbito en el que esté derogar una ordenanza, un artículo o parte del mismo. ¿Quiénes pueden impulsar un referendo? Cualquier ciudadano puede hacerlo. Tiene que conformar un número no menor al 5% del censo electoral de la circunscripción, es decir, 5% del censo nacional en el caso de un referendo nacional, 5% del censo del departamento, etcétera, etcétera, de ciudadanos como mínimo deben aprobar para que el referendo sea efectivo. ¿Pero qué se debe presentar? Es decir, cuando yo quiero adelantar como ciudadano un referendo, ¿cuál es el paso inicial? El paso inicial es que un grupo de ciudadanos inicia con la recolección de firmas para la solicitud de ese referendo. Esta debe ser del 5 por mil del censo electoral. Ellos adjuntan las firmas, los apoyos a la respectiva circunscripción, a la registradaria municipal en el caso de un referendo municipal, a la delegación departamental o a la registradaria nacional en el caso de un referendo nacional para hacer la inscripción del comité. Una vez que hayan pasado esta etapa del 5 por mil de las firmas del respectivo censo, se hace la conformación oficial del comité promotor del referendo y se inicia la recolección de firmas que debe ser el 5% del censo electoral. Y para confirmar o para conformar mejor ese comité promotor, ¿hay un plazo máximo para revisar estas firmas que son entregadas? En la primera etapa no tenemos un plazo definido por parte de la registradaria. La registradaria obviamente toma muy en serio estos mecanismos de participación ciudadana y resuelve esta petición en el menor tiempo posible. Y ya una vez conformado este comité, de ahí en adelante, usted ya nos explicaba que se empiezan a recoger las firmas, pero ¿cómo es el proceso de ahí en adelante? Correcto. Una vez que se ha conformado el comité, se les entrega a ellos el formulario definitivo para que inicien el proceso de recolección de firmas. Ellos tienen un plazo de seis meses para recoger las firmas en el ámbito que estén realizando el referendo. Si es en el ámbito nacional la manera de ejemplo, pues podrán recogerlas dentro de todo el país. Son formularios diseñados por la registradaria que deben ser diligenciados por puño y letra completamente por el ciudadano. Deben contener la fecha, el número de cédula, los nombres de apellidos, la dirección y municipio donde se está recolectando la firma y la firma del ciudadano. Claro. ¿Ustedes revisan todas esas firmas o se hace como una escogencia aleatoria de algunas? Dependiendo del tamaño y dependiendo de la disponibilidad de recursos, la Registradaria Nacional tiene la potestad de utilizar una muestra estadística de acuerdo a un modelo matemático previamente establecido por una resolución del Consejo Nacional Electoral. En algunos casos, y en casos por ejemplo muy sensibles, tomamos la decisión de revisar una a una todas las firmas para prevenir cualquier inconveniente. Pues justamente el martes 30 de abril la Registraduría Nacional recibió 325.619 firmas de respaldo para la Constitución del Comité Promotor del Referendo Unidas por la Vida. La Registraduría Nacional del Estado Civil recibió el martes 30 de abril más de 325.000 firmas de respaldo para la Constitución del Comité Promotor del Referendo Unidas por la Vida, con el que se busca la modificación del artículo 11 de la Constitución Política para prohibir los tres casos excepcionales en los que actualmente está permitido el aborto en Colombia. Para esta primera etapa del referendo que corresponde a la inscripción del Comité de Promotores, los interesados deben presentar el 5 por mil del censo electoral que equivale a 160.467 firmas. El proceso de revisión por parte de la Registraduría de las firmas para ver si se completa el 5 por mil. Si superan esta primera etapa, la Registraduría Nacional cuenta con un plazo de 15 días para diseñar y entregar los formularios definitivos para la recolección de firmas de apoyo equivalentes al 5% del censo electoral. Bueno, ya veíamos cómo la Registraduría Nacional del Estado Civil empieza con todo este proceso de revisar las firmas, pero ¿qué papel juega la entidad más allá de revisar las firmas? No solo tenemos que revisar la integridad de los apoyos presentados para esta iniciativa popular, sino que una vez aprobada esta iniciativa popular, la misma Registraduría Nacional es la encargada de realizar el proceso de las votaciones. Para nosotros es una elección más, es un proceso completamente fundamental y la Registraduría es la encargada de realizar todos estos procesos. Muy bien, de esta manera llegamos a nuestros primeros mensajes institucionales, pero antes quiero informarles que la Registraduría Nacional los sigue invitando a través de su página web www.registraduría.gov.co para que participen de su foro y encuesta. ¿Qué ventajas cree usted que tiene la implementación de la identificación biométrica de votantes en los procesos electorales del país? ¿Y cómo califica la implementación de sistemas de identificación biométricos en las elecciones? Recuerde participar. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hoy estamos hablando sobre el referendo y qué se necesita para que prospere. El tema es tratado por el doctor Luis Carlos Donado Abella, director del Censo Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Existen formularios especiales para escoger las firmas o se puede firmar en cualquier tipo de papel y traerlas a la Registraduría? A ver, para la primera etapa, para la conformación del comité, la Registraduría tiene a disposición de la ciudadanía en general un modelo o formato de formulario donde están todos los campos necesarios. El ciudadano que esté interesado o el grupo de ciudadanos que esté interesado puede descargar este formulario, hacerle algunos ajustes, ponerle sus propios logos, prediligenciar la información, los encabezados, pero básicamente debe contener la información básica que ya hemos mencionado, que son el campo para la fecha, cédula, nombres completos, dirección, municipios donde se hace la recolección de la firma y la firma como tal. Si una persona que nos está viendo en este momento quisiera apoyar un referendo y de pronto, pues por lo general uno se encuentra en la calle gente que está pidiendo las firmas, pero pues no tiene la fortuna de encontrarse con esas personas y quiere participar, ¿qué debe hacer? ¿Se acerca a la Registraduría y deja la firma? No, la Registraduría no tiene los formularios como tal. Una vez que se ha constituido el comité promotor, nosotros les entregamos el modelo definitivo de formulario para recolección de firmas, que contiene los nombres de los promotores, contiene los encabezados, el tipo de referendo, la cantidad mínima de firmas a recoger. Este formulario ya lo tiene el comité promotor, entonces si algún ciudadano quisiera colaborarle a ese comité o quisiera firmar de alguna forma, debe dirigirse y buscar al comité promotor. Nosotros con mucho gusto podremos facilitar la información de contacto con el comité promotor para que le faciliten los formularios oficiales. ¿Y un referendo puede tener varios comités promotores o pueden existir de pronto dos o tres comités que estén trabajando para el mismo referendo y al final se puedan sumar todas esas firmas? Es decir, que hayan varios grupos independientes, pero en pro de un mismo referendo y se sumen todas esas firmas, ¿se puede? No, esto no es posible. Cada comité promotor es independiente y para nosotros, para la registraduría y para el Estado es un referendo independiente, por lo tanto no se pueden inscribir varios comités promotores y al final sumar para una misma iniciativa. Claro, ¿y esas firmas que se recogen para constituir ese comité promotor ¿se pueden usar después para el referendo o tienen que volver a empezar de cero? Tienen que volver a empezar de cero. La ley 134 es muy clara al respecto e indica que las firmas utilizadas para la conformación del comité promotor no se pueden tener en cuenta para la aprobación del referendo como tal. Claro, el 11 de octubre del 2012 la Registraduría Nacional certificó válidas las firmas presentadas para constituir el comité promotor del referendo Revoquemos el Congreso. Desde esa fecha y hasta seis meses después el comité tiene plazo para recoger las firmas del referendo y así continuar con el proceso. La Registraduría Nacional del Estado Civil recibió el 30 de agosto de 2012 los respaldos para la constitución del comité de promotores de un referendo que busca incluir en nuestro ordenamiento jurídico la figura de la revocatoria del mandato para los miembros del Congreso de la República. Luego de la revisión de las firmas mediante la resolución 8362 del 11 de octubre de 2012 la Registraduría Nacional certificó que los apoyos entregados fueron 201.313 de los cuales 191.044 resultaron válidos superando el 5 por mil del censo electoral exigido en la ley 134 de 1994. El paso siguiente era entregar los formularios para la recolección de ese 5%. En esa fase se encuentra y hasta el momento pues no hemos recibido ninguna manifestación de que vayan a erradicar esos documentos. Para la recolección de firmas la Registraduría Nacional diseñó un modelo de formulario y a partir de ese momento el comité ha contado con un plazo de seis meses para recoger apoyos equivalentes al 5% del censo electoral. Aproximadamente 1.586.500 firmas. Estos seis meses son prorrogables por uno más mediante petición pero pues hasta la fecha no hemos recibido nada. El Comité de Promotores del Referendo Constitucional Revoquemos el Congreso quedó conformado por nueve ciudadanos cuyo vocero es el senador Camilo Ernesto Romero Caleano. ¿Cómo deben ser las firmas para respaldar un referendo? Bueno, obviamente la firma tiene que estar plasmada, el apoyo debe estar plasmado en el formulario que para tal fin le entrega la Registraduría Nacional al Comité Promotor. Debe contener los cinco datos que ya hemos mencionado. La fecha, el número de cédula del ciudadano, sus nombres y apellidos, su dirección y municipio en el cual está firmando y la firma. Estos cinco datos deben ser llenados por puño y letra del ciudadano. No se permiten las planillas o las planas, que es el error en el que incurren muchas veces estos comités y es que ponen a las personas a que están recolectando las firmas a llenar los datos del ciudadano y el ciudadano simplemente se limita a firmar. Esto no es un apoyo válido. El apoyo debe estar completamente diligenciado en su integridad por el ciudadano. Bueno, supongamos que ya se presentaron las firmas, está en el número adecuado, las firmas correctamente presentadas. Una vez ya se puede hacer el referendo, ¿la registraduría tiene un tiempo límite o una fecha específica para realizarlo? ¿O se podría esperar una votación ordinaria como para ahorrar platica? Porque eso cuesta, ¿no? ¿Uno podría aprovechar una elección ordinaria de una vez para hacer el referendo? No, el referendo debe convocarse en una fecha específica y no puede coincidir con alguna elección de tipo ordinario. Entonces, para lo mismo, pues la registraduría prepara la elección como si fuera una elección corriente, como una elección normal. O atípica. O atípica, puede ser el caso, sí. Y en este caso, se puede, dado el caso, si hay más de una iniciativa de referendo, se podrían convocar hasta tres iniciativas para el mismo día. Cada una con una tarjeta independiente, con la opción del sí y el no, con el encabezado claro, por lo cual se pretende votar por la aprobación o derogación de un artículo, de una norma, de una ley, y también con la opción del voto en blanco. Bueno, muy bien, pues vamos a hacer una pausa para nuestros segundos mensajes institucionales. Recuerde que a través de nuestra página oficial www.registraduría.gov.co usted puede enterarse sobre nuestras actividades en todo el país. Ya volvemos con Registra TV. Continuamos en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hoy estamos hablando sobre el referendo y cómo se puede hacer efectivo este mecanismo de participación ciudadana. El tema es tratado por el doctor Luis Carlos Donado Abella, director de Censo Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Cuántos votos se necesitan para que un referendo sea válido? Debe votar al menos el 25% del censo electoral de la circunscripción respectiva. Si estamos hablando de un referendo de tipo nacional, pues tendrá que ser el 25% del censo del país. Si es de un municipio, pues sería el 25% del censo de ese municipio. ¿Pero es del censo o de quienes votaron en la elección para escogerlo? No, estos referendos no tienen nada que ver con ninguna elección anterior porque son iniciativas populares. Es el 25% del censo. Bueno, digamos que a manera de ejemplo, en un municipio del país el potencial electoral o censo electoral del municipio fuera de 20 mil personas. El 25% de eso es 5 mil personas. ¿Y si no vota el 25%? El referendo no es válido, no es aprobado. Adicionalmente a esto, pues obviamente debe ganar la opción del sí, porque si gana la opción del no, pues no se tendrá en cuenta. Claro, estamos hablando del censo. ¿Y quienes han cumplido 18 años por estos días y están cerca, por ejemplo, a votar por un referendo, lo pueden hacer? Claro que sí. La registradora utiliza las fechas de corte iguales que en un proceso electoral normal. Por lo tanto, las personas que hayan cumplido los 18 años que entran a conformar parte del censo electoral para ese proceso electoral pueden participar en el proceso electoral. ¿Cuánto cuesta hacer un referendo? Bueno, los costos para cualquier tipo de referendo son iguales a los de una elección normal. La única diferencia es que en este caso no hay los periodos de inscripción de candidatos porque no existen candidatos como tal. Está en la opción del sí y el no y el voto en blanco. Pero la logística que implementa la Registraduría Nacional para este proceso de referendo de votación es similar a cualquier elección. ¿Y más o menos cuánto tiempo requiere la Registraduría para poder desarrollar un referendo? Usted nos decía ahora que son fechas específicas y que no se pueden hacer en una elección ordinaria. ¿Pero cuánto utilizan más o menos? La Dirección de Gestión Electoral y la Registraduría Delegada para Electoral fija y elabora el calendario electoral para la respectiva elección de acuerdo a los tiempos necesarios para la organización del proceso electoral. Como comentaba anteriormente, los tiempos necesarios para esta organización de este proceso son similares a los de una elección normal, salvo el proceso de inscripción de candidaturas. Por lo tanto, nosotros fijamos un calendario electoral y establecemos la fecha óptima o ideal para realizar esa elección en un tiempo prudencial. ¿Y los resultados funcionan también como cualquier elección? Exactamente. Funcionan como cualquier elección. Se conforman las comisiones escrutadoras, las cuales se encargan de contabilizar las actas emitidas por los jurados de votación en las mesas el día de la elección y entran en el resultado consolidado. ¿En este momento cuántos referendos hay caminando en el país y más o menos en qué estatus están? ¿En qué parte del proceso? En este momento hay dos referendos caminando, como dices tú. El primero es el de la revocatoria del Congreso, que ya pasó la primera etapa inicial, que fue la conformación del comité. En este momento están en la etapa de recolección de apoyos. Tienen plazo hasta mediados de junio aproximadamente para entregar el 5% de las firmas del censo electoral del país. Por otro lado, el día martes se entregaron 327 mil firmas por parte de un movimiento de ciudadanos que quiere promover la prohibición del aborto en Colombia. En este momento están en la etapa de revisión para informar si se convoca o no el comité promotor para que puedan iniciar la recolección de apoyos del 5% del censo del país para pasar a la siguiente etapa. Claro, pero a propósito del tema del referendo, la juez 30 de conocimiento que sigue el caso del referendo reeleccionista, precluyó el proceso contra siete de los nueve miembros del comité promotor. El pasado 30 de abril, la juez 30 penal del circuito de Bogotá precluyó el proceso contra siete de los nueve promotores del referendo reeleccionista al considerar que no existía norma que los obligara a ejercer control y vigilancia sobre las actuaciones del vocero del comité. Para ellos el hecho no era delictivo, el hecho no tenía trascendencia jurídica para ellos, por lo menos desde el punto de vista penal, y por eso la defensa solicitó la preclusión para estas personas y nosotros en un razonamiento jurídico pensamos que fue adecuado, que era acertado lo que la defensa pedía. La Registraduría Nacional dentro de este proceso actúa como víctima, ya que a la entidad le fue entregado un balance de cuentas con contenido falso, pretendiendo inducir engaño a la Registraduría para que certificara unos requisitos de ley que no se cumplieron. Pues la Registraduría no aprobó las cuentas, la Registraduría simplemente determinó que lo que era legal eran las cantidades de firmas que habían sido recolectadas, que eran el porcentaje adecuado para el censo electoral. El 5 de junio se adelantará una audiencia preparatoria donde se determinará cómo se va a desarrollar el juicio y qué pruebas son admisibles o no dentro del proceso. A continuación conozcamos el paso a paso de cómo la Registraduría Nacional realiza la revisión de firmas que presentan los grupos de ciudadanos para promover una iniciativa. Para la revisión de firmas presentadas por grupos de ciudadanos que impulsan algún mecanismo de participación popular, la Registraduría ha establecido los siguientes pasos. Paso 1. Archivo. Es el proceso en el que se recepciona y se adelanta el inventario del material objeto a revisión. Paso 2. Alistamiento. En esta etapa se hace la revisión de folio por folio para determinar el estado de los documentos. Paso 3. Numeración de folios. En esta etapa se asegura que cada lote no supere la cantidad de folios establecidos. Paso 4. Digitalización. Consiste en escanear y guardar las imágenes de cada folio numerado. Paso 5. Inspección física. Tiene el propósito de verificar que los documentos contengan la información completa de los datos del ciudadano. Paso 6. Grabación. Esta labor consiste en grabar en el aplicativo de censo electoral los registros consignados en cada renglón de cada folio objeto de revisión. Paso 7. Grafología. En esta etapa se revisan los listados de cada lote que contienen las cédulas que están en el censo y se examina si estos renglones fueron diligenciados por un mismo ciudadano. Paso 8. Administrativa. En esta última etapa se genera un listado de consolidación. A su vez, el aplicativo web de censo electoral, diseñado para la grabación de la información, cuantifica si los apoyos válidos superan el tope establecido para proceder a entregar los resultados al registrador correspondiente, quien por resolución notifica las partes de la decisión de si cumple o no con las firmas exigidas. La Registraduría Nacional remitió a la Procuraduría la lista de candidatos inscritos para la elección de alcalde de Villanueva en el Departamento de Bolívar, esto para verificar si existen o no posibles inhabilidades. La Registraduría Nacional continúa con los preparativos para el desarrollo de la elección atípica de alcalde del municipio de Villanueva, Bolívar, que se celebrará el domingo 2 de junio. De acuerdo con el calendario electoral establecido, el sábado 18 de mayo se realizará el sorteo para escoger los ciudadanos que prestarán su servicio como jurados de votación durante estos comicios. Notificados los jurados de votación, pues inicia el periodo de capacitación. El 23 de mayo se publicarán las listas de los ciudadanos que resultaron seleccionados para servir como jurados de votación. Está lo que contempla el calendario electoral como es la ley seca el día antes de la elección, la elección de las comisiones escrutadoras que van a reír para ese municipio que las nombra el Tribunal Administrativo. El martes 30 de abril, la Registraduría Nacional del Estado Civil remitió a la Procuraduría General de la Nación el listado de los candidatos inscritos para certificar posibles inhabilidades. La Registraduría continúa con los preparativos para la elección del alcalde de Cobarachía en el departamento de Boyacá. Precisamente ya fue publicada la lista de los candidatos inscritos. Según el calendario electoral, el viernes 24 de mayo se realizará el sorteo para escoger los ciudadanos que prestarán su servicio como jurados de votación durante estos comicios. El viernes 24 de mayo se designarán los jurados de votación que prestarán su servicio en la elección atípica de alcalde de Cobarachía, Boyacá, que se celebrará el domingo 9 de junio de 2013. Los jurados de votación son capacitados en la primera semana de junio del año en curso, esto es del 2013. El jueves 2 de mayo, la Registraduría Nacional del Estado Civil remitió a la Procuraduría General de la Nación el listado de los candidatos inscritos para certificar posibles inhabilidades. La Registraduría en este momento hizo la depuración en primera instancia del censo electoral y se está haciendo el acompañamiento de cada uno de los entes de control con el objeto de darle absoluta transparencia para efecto de que transcurran dentro de lo más normal. Con esta ya son 22 las elecciones atípicas programadas luego de los comicios de autoridades locales del 30 de octubre de 2011. En una mesa de trabajo realizada el martes 30 de abril en la Comisión de Seguimiento y Vigilancia Electoral del Senado de la República, el Registrador Nacional del Estado Civil, doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, dijo que aún no hay recursos asignados para las elecciones del año 2014. El pasado martes 30 de abril se llevó a cabo una reunión de la Comisión de Seguimiento y Vigilancia Electoral del Senado en la que el Registrador Nacional del Estado Civil, doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, alertó que aún no hay recursos asignados ni para las elecciones de 2014 ni para las consultas de partidos del 29 de septiembre de este año. El interés de que haya un éxito en los procesos electorales es buscar que las elecciones atípicas, el voto electrónico, las elecciones del 2014 y otros eventos electorales obtengan la financiación adecuada. Además informó que la Comisión Asesora para el Voto Electrónico ha cumplido su labor y que ya avanzó a un punto que exige definiciones de tipo financiero. La semana entrante hay una reunión con el Ministerio de Hacienda para precisar las partidas necesarias a efecto de que este año 2013 se puedan celebrar los convenios y pagar los anticipos a que haya lugar por las elecciones del 2014. El Registrador Nacional aclaró que pese a las dificultades económicas se viene trabajando muy fuerte en la automatización del proceso electoral para garantizar transparencia. A continuación les presentamos las actividades que realizará la Registraduría Nacional en algunas zonas del país en los próximos días. El lunes 6 de mayo, en Bogotá se realizará campaña de identificación que se extenderá hasta el martes 7 de mayo en el Colegio Julio Flores de la localidad de Suba. Y en el departamento de La Guajira se adelantará hasta el martes 7 de mayo jornada de identificación para niños de la comunidad guayú en el corregimiento de Bahía Onda. El martes 7 de mayo y viernes 10 de mayo en el departamento de Quindío se desarrollará jornada de identificación en el municipio de Calarca. El miércoles 8 de mayo, la Registraduría desarrollará jornada de identificación para niños de la comunidad guayú en el corregimiento de Flor de Patajatamana del departamento de La Guajira. El jueves 9 de mayo, en Bogotá se adelantará hasta el viernes 10 de mayo campaña de identificación en el Colegio Gustavo Morales de la localidad de Suba. En el departamento de La Guajira se realizará jornada de identificación para niños de la comunidad guayú en el corregimiento de Jurura y se extenderá hasta el viernes 10 de mayo. En la isla de San Andrés habrá jornada de identificación en el Colegio Flowers Hill. En el departamento de Boyacá vence el plazo de revocatoria de inscripción de candidatos por causas constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la inscripción para la elección atípica de alcalde de Cobarachía. El viernes 10 de mayo, en el departamento de Magdalena se adelantarán jornadas de identificación en la institución educativa Juan Bautista Daza del municipio de Aracataca, asimismo en la institución educativa Uguacero del municipio de Plato y en el corregimiento La Gran Vía de la Zona Bananera. Y en el departamento de Casanare vence periodo para modificación de candidatos a la elección atípica de gobernador. El sábado 11 de mayo, en el departamento del Atlántico se realizará jornada de identificación en el municipio de Uciacurí y en el Magdalena se adelantará jornada de identificación en el corregimiento Las Tinas del municipio de Nueva Granada. De esta manera concluimos el capítulo de hoy. A nuestro invitado, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Mabel, por la invitación y al público presente por su compañía y apoyo. Al público también, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y a nuestros televidentes los invitamos para que nos acompañen en la próxima emisión de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hasta pronto.